Las sanciones introducidas por Occidente contra Rusia no consiguen paralizar su crecimiento, sino que, por el contrario, crean nuevas oportunidades para el desarrollo económico, indicó el presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú se enfrenta a la presión occidental desde 2014 cuando se celebró el referéndum sobre la adhesión de Crimea a Rusia. Como resultado, la mayoría de los ciudadanos de la península votaron a favor de convertirse en parte de Rusia luego de haberse negado a apoyar el derrocamiento del gobierno electo de Ucrania. A partir de 2022, las medidas punitivas en contra de Moscú fueron en aumento debido a su conflicto armado con Kiev. Como vemos, tanto después de 2014 como ahora, las restricciones que nos imponen desde el exterior estimulan el desarrollo. Si, en algún caso nos frenan, en otro nos obligan a posponer decisiones tomadas previamente, declaró el mandatario. Sin embargo, aparecen nuevas competencias, aparecen nuevas oportunidades, agregó. Esta semana, el presidente ruso afirmó que la etapa de recuperación de la economía rusa ha concluido. Hemos resistido una presión externa absolutamente sin precedentes, una arremetida de sanciones de algunas élites gobernantes del llamado bloque occidental, de algunas élites gobernantes de ciertos países que nosotros llamamos, no amistosos, señaló el jefe de Estado. Además, subrayó que el nivel del PIB ha alcanzado el índice del año 2021, agregando que ahora es importante crear las condiciones para un mayor desarrollo estable y a largo plazo. En este contexto, el presidente recordó que en abril los analistas habían pronosticado para Rusia un crecimiento del PIB del 1,2% e incluso el cese del mismo. Pero, de hecho, ya hemos superado este nivel y, para finales de año, el crecimiento del PIB puede alcanzar el 2,5% o quizás más, el 2,8%, añadió el presidente de la federación. Noticias del mundo hoy. Tanques y otras armas en el nuevo paquete de asistencia militar de Estados Unidos para la guerra en Ucrania. Tras haberle negado apoyo con misiles de largo alcance, Estados Unidos confirmó que en este nuevo paquete habrá tanques M1 Abrams para la defensa en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un nuevo paquete de asistencia militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania aprovechando la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca, la tercera desde el estallido de la guerra. Durante una rueda de prensa, el mandatario estadounidense ha detallado que este nuevo envío está valorado en 325 mil millones de dólares, cerca de 305 millones de euros, e incluye capacidades de defensa aérea, municiones de racimo y armamento anticarro. Por otro lado, ha confirmado que los tanques M1 Abrams llegarán a Ucrania a lo largo de la próxima semana, según un comunicado de la Casa Blanca. Estados Unidos también enviará sistemas de defensa aérea de corto alcance como el Avenger o de mayor rango como los Hawk, además de otros sistemas híbridos que combinan interceptores occidentales y ucranianos. Sin embargo, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha afirmado en una rueda de prensa que Biden sigue decidido a no enviar los misiles de largo alcance a TACUS, aunque no descarta hacerlo en un futuro, debido a que podrían alcanzar territorio ruso, ataques que no son aprobados desde Washington. De acuerdo con Biden, este nuevo paquete de asistencia protegerá a Ucrania los hilos de cereales, los hospitales, las escuelas y las plantas de energía de Ucrania. Ayudará a salvar vidas ucranianas, ha dicho. Asimismo, el mandatario estadounidense ha reiterado una vez más que Rusia es la única que se interpone en el camino de la paz, y ha denunciado que lo que le han hecho a los hijos de los ucranianos es simplemente criminal. Zelensky, por su parte, ha agradecido el nuevo envío estadounidense. Todos estos días están junto a nosotros, con los ucranianos, con la gente corriente, ha manifestado un jefe de Estado ucraniano que ha catalogado la reunión con Biden de productiva. Varsovia nunca permitirá que las autoridades ucranianas insulten a los polacos, declaró este viernes el primer ministro de Polonia, Matausz Mouryewski, en referencia a las manifestaciones del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ante la ONU, en las que criticaba que algunos países europeos socavan la solidaridad con Kiev en medio de una disputa en torno a la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos. Quiero decirle al presidente Zelensky que no vuelva a insultar a los polacos, como hizo recientemente durante su discurso en la ONU, los polacos nunca lo permitirán, y defender el buen nombre de Polonia no es solo mi deber y honor, es también la tarea más importante del gobierno de la república, afirmó, subrayando que las autoridades polacas defenderán todos sus motivos en el contexto geopolítico actual. Estas declaraciones del primer ministro polaco se produjeron después de que Zelensky afirmara durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que algunos países de Europa socavan la solidaridad y hacen un teatro político, haciendo, del suministro, del grano, ucraniano, una película de suspense. Puede parecer que desempeñan su propio papel, pero, en lugar de esto ayudan a preparar el terreno para el actor de Moscú, declaró. Al día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia convocó al embajador de Ucrania en el país, Vesílis Varik, debido a estas palabras del mandatario ucraniano. Entonces el viceministro de Exteriores polaco, Pawel Yeblansky, le expresó al embajador que las afirmaciones de este tipo no corresponden a la realidad respecto a las acciones de Polonia, que apoya a Ucrania desde los primeros días del conflicto. Las declaraciones se producen en el contexto de que, a partir del 15 de septiembre, Polonia, así como Eslovaquia y Hungría, decidieron mantener la prohibición de las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania a pesar de la decisión de la Comisión Europea de no prorrogar el embargo sobre el suministro de cereales ucranianos. En respuesta, Kiev presentó demandas ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, contra los tres países, afirmando que es importante demostrar que estas acciones son legalmente incorrectas. Cabe señalar que este jueves se dio a conocer que Kiev prometió a Bratislava que pondrá fin a todas las acciones relacionadas con la demanda en su contra. Según el diario Spatnik la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, comentó el reciente discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la ceremonia de entrega de premios del Consejo Atlántico. La última recordó la tragedia de Idosima, pero no mencionó ni una sola vez a su autor principal, según expertos del diario, dejando espacio para acusar a Rusia. Durante su discurso en la ceremonia de entrega de los premios del Consejo Atlántico, un organismo que, de acuerdo con Zajárova, está especializado en generar significados rusófobos y antirrusos. La presidenta de la Comisión Europea, CE, elogió al primer ministro de Japón, Fumio Uquisida. La portavoz de la cancillería rusa, profundizó en las peculiaridades del discurso de Ursula von der Leyen, calificándolo como bastante notable. Ursula von der Leyen elogió al jefe del gobierno japonés por apoyar al régimen de Kiev y luchar contra Rusia. Recordó que su familia es de Idosima y que sus parientes murieron allí durante el bombardeo nuclear de 1945. Ni una palabra hecha sobre los Estados Unidos y los verdugos de Washington que lanzaron bombas sobre ciudades y civiles japoneses, indicó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. No obstante, en este sentido, Zajárova citó una parte de la declaración, donde, con la tragedia de Idosima como telón de fondo, Ursula von der Leyen decidió recordar a Rusia, pero en ninguna parte refiere al autor de la que, muchos de sus familiares, de Kisida, perdieron la vida cuando la bomba arrasó Idosima. Las historias de los supervivientes formaron parte de su infancia, y usted quería que nosotros escucháramos las mismas historias, que nos enfrentáramos al pasado para enseñarnos algo sobre el futuro. En un momento en que Rusia amenaza de nuevo con utilizar armas nucleares, es repugnante, grosso y, a la sombra de Idosima, imperdonable, declaró Ursula von der Leyen. Lo que es repugnante y peligroso es la forma en que, la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen miente, contestó la portavoz de Política Exterior de Rusia, aludiendo a los contextos que utilizó la presidenta de la Comisión Europea en su intervención. El primer uso de la arma de destrucción en masa nuclear por parte de Estados Unidos tuvo lugar el 6 de agosto, cuando la bomba atómica equivalente a unas 20.000 toneladas de TNT, Little Boy, fue lanzada sobre el centro de la ciudad de Idosima. Tres días después, el 9 de agosto de 1945, otra bomba atómica, también equivalente a 20.000 toneladas de TNT, Batman explotó a 503 metros de altura sobre la ciudad de Nagasaki. Alrededor de 220.000 personas perecieron de origen japoneses directamente por la explosión de las dos bombas, y más de 200.000 debido a las dosis letales de radiación. Sin embargo, desde un punto de vista militar, el bombardeo de Idosima y Nagasaki fue un acto más político, ya que carecía de sentido crítico y parecía un intento de demostrar el poder militar y la superioridad de Estados Unidos en el mundo con uso del arma nuclear. Entretanto, para aquel momento, la victoria sobre el Japón militarista, aliado de la Alemania nazi, estaba asegurada en gran medida por la derrota del ejército de Guangdong, formado por un millón de soldados, a manos de las fuerzas soviéticas. Estados Unidos comenta con bastante preocupación la aparición del nuevo misil de crucero ruso con un alcance de alcance de hasta 6,5 mil kilómetros. Recientemente se supo que los bombarderos estratégicos rusos Tu-160 ahora están equipados con los últimos misiles de crucero Aksbidi. Estos misiles tienen un alcance de combate de más de 6,5 mil kilómetros, lo que les permitirá alcanzar objetivos en casi toda Europa, estando en territorio ruso. A estas conclusiones llegó el experto estadounidense Thomas Nurek en su reseña para The Draft. Se conocen pocos detalles sobre la nueva arma, pero Newdick sugiere que el Aksbidi podría desarrollarse sobre la base de la generación anterior de misiles X-101-102. En el futuro, este nuevo modelo podría sustituir completamente a los misiles obsoletos. También se espera que, además del Tu-160, el prometedor complejo de aviación de largo alcance PAC-DA se convierta en el portaaviones del Aksbidi. Según Newdick, el aumento del alcance de disparo podría lograrse mediante la miniaturización de los componentes, el uso de un nuevo tipo de combustible y mejoras en el motor y la aerodinámica del cohete. Es probable que el nuevo misil tenga una baja señal de radar, lo que lo hará aún más efectivo en el campo de batalla. Actualmente, se cree que el Aksbidi todavía se encuentra en la etapa de prueba estatal y no se ha puesto en funcionamiento oficialmente. Newdick sugiere que el misil podría probarse en el Tu-160.